Hola y bienvenidos a un nuevo video, estamos en noviembre Ya se me gustaron hasta la prueba de que pues haya tanto video de Roblox y un poco de... Pero como ya lo dije en un video pues... Ahora lo dije en un video, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si nos gusta el video, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí vamos a ver... Hoy vamos a ver. Hey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Creo! ¿Esto cómo se hace? ¡No! 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 ¡Gracias!